El asedio, persecución y la falta de insumos para la siembra son algunos problemas que están enfrentando los campesinos en los territorios, afirmó Pablo Cano del Movimiento Coalición Nacional Patriótica. Mejorar las condiciones para el cultivo de sus tierras, porque eso es su principal sostenimiento para ellos. En segundo lugar, las tierras son ocupadas, asediadas y no les permiten continuar a hacer sus labores dentro del campo. En tercer lugar, los productos que ellos hacen o cultivan a través de intermediarios son ejecutados y, lógico, que son explotados en esa manera y otros beneficios que son los intermediarios. Y esta cuestión no es política, sino es la búsqueda de cómo mejorar sus condiciones de vida para trabajar, para producir la tierra, porque están abandonadas. Y además de eso, también no tienen el apoyo financiero para hacer su cultivo. Y además de, y otra cosa también, los insumos químicos están caros y para ellos se lo hace difícil la producción. Y ese es el problema, que están buscando algo, cómo mejorar, a ver quién, el gobierno central o local, a ver quién puede ayudar. Y ahí no existe justicia. Asimismo, Paulino Godoy, también integrante del Movimiento Coalición Nacional Patriótica, dijo que les preocupa que haya escasez de alimento, porque los campesinos no tienen insumo para la siembra. La gente del campo está siendo perseguida. ¿A dónde van a sembrar? Si está siendo perseguida, tienen que ellos mantenerse un poco resguardados. Acuérdense que el país es agrícola, inmenentemente agrícola. Y nosotros necesitamos que los campesinos, por lo tanto, es una parte vital de la nación que ellos siembren. ¿Quién los persigue? Los persigue la gente armada que está en la parte interna del país, alguna gente que están con uniformes y propiamente se ve. O es el concepto de visualización de que la policía no está haciendo nada. Noticias 12, Armando Amaya. Gracias. 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 Gracias.